Gracias hijos, los que me mandaron a hacer mi fiesta, los quiero mucho, estoy feliz, con permiso, con permiso, como estamos, como estamos, ay, está bien bonito, y ahora que festejamos, buenas tardes, donde anda por ahí la señora, la amiga Sidenia, a ver, por ahí, la señora Sidenia, 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 S ¿Quién festejamos? Zonaida ¿Pero qué festejamos? Cumpli de años ¿Soy yo? Sí ¿Y qué tal? ¿Estás contenta? Sí ¿Con sus amigos, no? Sí, felices ¿Qué bueno? Me da muchísimo gusto ¿Qué pasa con tus familiares, imagínate? Sí Con los amigos Me da muchísimo gusto Mire, venga acá de este lado, don Samarita, porque quiero que la luz le pegue en el rostro Porque estoy grabando este video, mire, así ¿Estás grabando? Así porque está bien, sí A ver Corazón A ver, nos envía Nos envía a sus hijos, Sirenia Sí Lorenzo Macario Suyernos, nuevas y nietos Sí Dicen todos que desean un feliz cumpleaños Gracias Silvino es, ¿quién es su hijo también? Mi sobrino Ah, bueno Sí Pues de parte de todos ellos, felicidades Sí Gracias Pues darle un abrazo, por favor, que dice que la felicitemos, pues Hárale, pues Sí Pues de parte de todos sus hijos, y le sirven en especial Ah, gracias Muchas felicidades Sí Gracias, abrazo y que felicidades Ah, gracias Y le enviaron este regalo ¿Puedo pasar por acá, por favor? Aquí Aquí ¿Qué tal? Este, oiga, no sé, Marita, me pones la sillita, la pones acá, por favor Para poner su arreglo Acá, ¿dónde está ella, por favor? Acá, ¿me da? Yo lo pongo Yo lo pongo acá Acá, acá Acá lo pongo ¿Qué pongo, por favor, para que se vea? O lo pida, a ver, lo pide para acá, porque se le envían sus hijos ¿Cree que lo pueda? Sí A ver, a ver, dáselo, que la abrace, porque se le envían sus hijos, a ver, que la abrace, que sienta el amor de los hijos ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? A ver, ahí, así como lo estamos grabando, digan algo así Ah, gracias, hijos Gracias, Irene A ver, ahí, así como lo estamos grabando, digan algo así Le enseño, me pregunto a ver, ahí, así como lo tenemosativos mucho. Estoy emocionada. Ándale, estoy feliz, contenta, porque me hicieron la fiesta. Entendemos, creo que a veces no hay palabras, ¿verdad? No. Cuando es cuestión de los hijos, todo es cuestión de sentimientos. ¿Qué dijo? Pues abrazos, esposa. Felicítele, dígale, dígale cuánto la quiere. Mucho. Estoy contenta. ¿Qué? Emocionada igual que las otras. Igual. Pues bueno, pues déjame un poquito para acá. A ver, oye, me voy a quitar la sillita, por favor. Déjame esa para acá. Porque quiero que se quede un ratito aquí y ahí. A ver, teneme, teneme emociones. A ver, creo que los hijos también se acuerdan de usted. ¿Sí, perdón? Los hijos también se acuerdan de usted. Sí. Y ese es el error mío no haber dicho rapidito esto, pero a ver, muchachos, este, pues, les quiero un arreglito también para usted, ¿ok? A ver, que se lo entregamos, ¿sí? Para el papá, este, mire, dijo... A ver, vamos a poner dos sillitas ahí para que sienten, por favor. Para no tener un arreglito ahí, con dos sillitas. Aquí, mire, aquí poneme dos sillitas, por favor. A ver, teneme una para acá. Una para acá. Así, porque quiero que escuchen de aquí. Sí, está bien. Écheme esta para acá. Véngase para acá, pásenle por aquí. Ahora sí, la ponemos aquí. Y ahí está. Perfectísimo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Pues, mire, para usted, de parte, sus hijos... Para usted, de parte, sus hijos, ¿ok? Le envíen esta canción y le pedimos que la disfruten. ¿Ok? A ver, muchachos. Para su hijo, oímos que tiene un hijo que se llama Macario, ¿verdad? Sí. Vamos a echarle el corrido de Macario. ¿Qué tal? Sí. Ahora le puse más. Álvaro eso. A darle muerte a Macario, esto la señora, esto se ha acabado. Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron sus hombros De puntas de picaro, venga humilde señora Venga mi esposa querida Si no ha sido tu barulita la historia, de allá del rancho la sala En el día de su gato, de las cantamos aquí, despiertamos Que linda está la mañana, en que venía siempre casero Todas las flores, de las heridas, de las heridas, de las heridas Que linda está la mañana, en que venía siempre casero Ni volteado, ¿verdad? Porque son 95 29 ¿Qué tal si volteamos el 2? A ver, mordida pues, ¿no la quiere morder? Ay, mordida, nadie la va a aventar, muérdalo A ver, el compadre no lo va a aventar Lo va a ser morder, abuelita Ah, una, dos y tres Aplausos, 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 por favor Felicidades A ver, que lo muerda La comandita saliza, ¿eh? Bravo, bravo, muérdale bien, compadre Con ganas Así, mero Bravo, bravo, felicidades, Antonio Antonio, no se me hace un aplauso Un aplauso para todos Felicidades A ver, a ver A ver A ver A ver Gracias.